hola cómo están bienvenidos al canal con un nuevo vídeo de evento de desafíos que se llama prospección del riesgo de riesgo digo este bueno vamos a darles porque nada más quedan los 10 y vamos a ir a la misión espejiz 4 para que su pibes y esto creo que es el otro evento bueno vamos a poner ya luego hago el otro bueno que está cerca de un teleporter y a ver bueno la misión es la complejidad de la cartografía a la mente espérenme tantito esas maripositas que se llama peixxiu peixxiu o algo así se dice no me da mucho caso dice peixxiu tendré que molestar alan otra vez pero tampoco es que tenga alternativa soy el único aquí trabajando y sólo tengo dos manos como se supone que termine yo solo tengo que responder otra vez la fecha límite de entrega del mapa a este ritmo mis datos de mis gastos en su medio superarán al anticipo pero lo peor de todo es que si al de él será la ira de la que hace un aventurero del libro y dice hoy aventurero qué pasa es que está prohibido descansar a la orilla del río no 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 es eso es que no se extraña un aventurero del libro esté en su número y es raro y además pareces preocupado así que venimos a preguntar si hay algo que podamos ayudar ya veo soy piaxiu y ustedes bueno es paimonía y es andar entonces el chivo porque usas porque esto es en su mero en que es es que te has perdido esta pequeña se llama paimon así que me he perdido de que te ríes tan gracioso es le daría un 3 sobre 5 no soy tan gracioso en situaciones normales pero preguntarle a un cartógrafo si se ha perdido es bastante gracioso eres cartógrafo y mi trabajo consiste en revisar mapas antiguos y ver si hay si han subido cambios en una de las responsables es una de las responsabilidades del tema de aventuras a la madre también de eso y si se da la ocasión de que precisamente soy un cartógrafo pero pero qué no soy una aprendición que he completado algunos bocetos todavía tienen muchos errores tendré que inspeccionar el ex y explorar uno de los valles y túneles ocultos de la vegetación para hacer un estudio detallado y esto me está volviéndolo como la topografía que de este lugar es complicada hay demasiados caminos y cuevas y a veces pienso si toda la montaña está hueca el progreso es muy lento y tampoco estoy familiarizado con el terreno como la gente local entonces por qué no envías a los aventureros de sumero para que se encarguen de ellos bueno en realidad estoy en un proyecto con un proyecto conjunto entre las sucursales del gremio de aventureras de sumero y lucio y los mapas elaborados los utilizarán quienes viajen entre ambos lugares por motivos comerciales y de aventura al principio lo que se encargaba del proyecto era una cartografía del y yo teniendo mucha experiencia en todo confío y todos confiaban en ella además y dice que solía hacer trabajos similares de la aldea chiang ying dicen que con sólo un vistazo eran capaz de conocer todos los detalles de la tipo de la topografía por complicidad por complicada que fuera y con sus mapas eran muy precisos pero luego le enviaron a la zona minera no me acuerdo si fue a la cima o a la forja piñasco oscuro es una zona que supuestamente debían ya de desbloquear no lo digo en cualquier caso cuando vieron los mapas habían trazado que habían trazado todos se volvió se sintieron envergonzados de sus propias habilidades y los aventureros que los usaron no se lo hicieron aún más no poder no puedo competir con eso puede que haya dibujado un mapa pero falta demasiada información y volver a mapearlo todo me llevará demasiado tiempo además no conozco bien el lugar y aunque cuando y aunque cuento con la ayuda del gremio de metro en su menos la eficiencia sigue siendo muy baja el anticipo que recibo no se no bastará ni para cubrir los gastos del desplazamiento hay pobrecito pero no tiene ni idea de cómo trazar mapas si se tratara de marcar lugares como la comida en el mapa para mantener se podría ayudar una idea un mapa gastronómico seguro que sería muy popular pero en realidad en mi trabajo cual no tiene mucho que ver con dibujar mapas sino más bien cómo comprobar su precisión explorando el lugar todavía hay algunas áreas para investigar y las que no puedo entender en las que no puedo entrar debido a la peligrosidad del terreno circundante si se trata de eso no parece tan difícil bueno tal vez podamos ayudar pero la mayoría de esos lugares son muy peligrosos incluso puede haber monstruos marmor merodeanos por eso por eso mismo necesita nuestra ayuda de verdad seguro que con su ayuda podría completar la precisión y los santiamencia entregar el mapa tiempo lo más importante es que los viajeros pueden utilizar el mapa actualizado para evitar que se acabe en aventura aventurando en lugar de en lugar desérticos y peligrosos te ayudaremos pero con una condición para uno pues no pide mucho sólo quiere que cuando tengas el mapa gastronómico por supuesto pero debemos terminar primero la prospección confío en ustedes pues bueno ya tenemos misión que hacer dice en cada dominio de prospección hay cuatro dificultades distintas hay hijos de su principal el nivel de enemigo de los tres primeras se usará a tu nivel de mundo máximo o sea esto no salgo los tres no es que ya sea la cuarta no creo que si va a estar cabrón en la última dicha dificultad sólo sólo podrán ser frenesí y los enemigos tendrán un nivel fijo a la madre nivel 95 antes de comenzar en un demonio de prospección puedes escoger los personajes que quieras usar cuando llegues a cierto índice de personajes no repetidos los repetidos se activará algunas bonificaciones las cuales serán de elementos no repetidos o algo así se activará algunas bonificaciones los cuales se pueden acumular en la primera ronda de combate se puede activar una bonificación en la segunda 2 y en la última 3 bueno vamos a ver qué dice más aquí también hay algunos lugares que examinar son pequeños senderos ocultos que no puedes ver con sólo observar la forma de la montaña como van la prospección a ver cuéntame más sobre el trabajo de cartografía aquí claro es un trabajo bastante duro pero para la gente que depende de los mapas para viajar comprobarlos y actualizarlos es muy importante también es útil para identificar zonas potencialmente peligrosas y así poder planificación planificarse con antelación y evitarla como van a esperar la zona de 100 de ciertas que habían inspeccionado parece haber sido ocupadas por diversos monstruos y hongos la otra aquí falta ya cuantas más personas se bajan en la prospección mejor sería sólo porque los lugares peligrosos topográficamente son peligrosos por sí sino también porque pueden haber todo tipo de monstruos extraños para la próxima le darán le pediría alán que envíe más personal la mesla que nos hace la misión de la cosa más de la cuchilla escondida o algo así no porque sí bueno la ventaja es que ya está todo desbloqueado dice cuando la vida de ciertos enemigos e inferior al 15 por ciento se marcará con una señal de alerta pasando 12 segundos dichos enemigos recuperar a hijos de espíritu y se madre de vida cada enemigo sólo puede activar un este efecto una vez durante el desafío pero no manches a una cista va a estar pesado y completa el dominio de perspección y acá completa el dominio bueno bueno vamos a ver qué tal sale la ronda tiene un límite de 90 segundos es que si puede ser vamos a hacer esta para ya de una vez tener o si lo intenten daría bueno lo voy a intentar perder tiempo y esto sería rápido bueno vamos a ver dice bonificación cuatro personajes no repetidos es lo que decía es que como puedes repetir los personajes eran personajes de elementos repetidos no el ataque de personaje más 30 por ciento el daño que en ocho personajes es que mantiene esto que pedo el año pasado de los ataques normales cargados descendientes aumentan en 18.35 además cuando el personaje lanza habilidades elementales o definitivas la prueba de crítico de sus ataques normales cargados y descendientes y descendientes aumentan en 12 segundos durante 10 segundos digo 12 por ciento durante 10 segundos no sé personajes no repetís que no estoy entendiendo esto o sea que se está dividiendo esta madre en 3 en tres equipos pero más que nada dice al golpear a un enemigo con ataque normal inflige el golpe de daño en verdadera adicional este efecto sólo puede ocurrir cada vez por segundo al golpear a un enemigo con cada ataque cargados descendientes libera una onda de choque de acero que inflige daño físico contra los enemigos cercanos de este efecto sólo puede activarse una vez cada 3.5 segundos cuando la vida de ciertos enemigos sea tan bueno estas son las líneas de ya no malas cuando la vida del hay de ciertos enemigos sea inferior al 15 por ciento se marcarán con una señal de alerta pasando 12 segundos dichos enemigos recuperarán 30 30 por ciento de vida el enemigo sólo puede activar ok personas que están en el equipo y no van a estar bien teniendo completa a ver les de nosotros e a ver a comprometer a meter a ébola no sé ya se van a meter a ella a ella ahí donde estás hasta el nivel 80 quien más y más a mi giles y cierto juntas bárbara ok 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 y 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 como chingas activo nosotros que no sé porque no me estás dando como una opción para para así y 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 a ver 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 sony la echo donde lleno voy a meter a mi legia voy a meter al alumni mmm a a esta ni lo esperen primero así y luego así y y más estaría bien quien meta apps como healer que no sé a quien prometo como healer a yo creo que si a ella jejeje a la cookies que a ella oa no es que yo tendría esta y mejor a ella si vamos a ver que tal hay maldito 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí neto ahora! ¡Aquí neto ahora! ¡Ah, no me fijé que el enemigo salió! ¡Aquí neto ahora! 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 ¡Sacércalo! Gracias por ver el video 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 Ya voy yao Gracias por ver el video 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 ¡Ay! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí en más me puedo meter voy a meter alumín A. 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 Creo que si los artefactos de mis personajes estuvieran a nivel alto, creo que sí, me pegarían mejor. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo por qué. No, estoy bien raro. y se completa el dominio de protección a la que era a las cuestiones aquí para meter a mí a no mames que no la tengo el 90 más me espero entonces yo creo que voy a tener que meter a regia a eula sí, no, no así y necesitaría un healer no 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 es esa mamá no 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 se supone que estando dentro del círculo de D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! aquí puedo meter... ¿quién es otro? peremita sin las creaciones primogénicas qué me parece y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no mames, tu pedo, espérate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ hypAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAKLAK ¡MELわð neuma! Ah, que tu pinche madre, por qué no se activa ¡Hijos de su pinche madre! ¡Hijos de su pinche! 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 Gracias. Ya vimos que Dory no es tan bueno como Healer. Cada ocho segundos es que Dory en Healer es hasta el 6, para que más o menos sea rentable usarla. Dice, cada ocho segundos la escuelta enemiga se regenera un 10% de la vida de Healer, el jefe y aumenta toda su resistencia elemental y su resistencia, hijo de su pinche madre. Hmmmm. Aumento de material elemental. Algo peor, enemigos, con reacciones. Algo peor, enemigos, ok. Ok. Recuerdo si lo he hecho aquí. Este se va a poner perro. No son los animales. Estos son los más pinches gastrocillos. Y estos que no estén más porque vuelan. Ah, las megafloras, pinche madre. Entonces... , , , , , , ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y de gato ya que se le llenó bien de cosas ¡Huy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡B���oufalas de alla! ¡Suscríbete al canal! H&M a qué hora le quito el escudo aguanta a mamá la que fue a la mamá hijos de su fin madre no mames qué dice y todo por nuestro viendo de qué se trata la venera es de hielo anoto ya no a la mamá me regreso hasta acá era la ronda yo pensé que ya era la ronda 3 con slimes y esto dónde está mis arcarosa y si madre ya van a ser necesitas no empiezo muy directo bueno ya van a saber por qué empecé tarde voy a ver el lan no, creo que mejor ahí ya a ver quién más ahora sí, cierto la adegia no, esperense sería adegia la carrosa ahí ya y mi healer cuánto está cuánto está mi healer ay cabrón acá estaba no, esperense no, esperense si y y ya es y 6308 y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala, chau! ¡Más allá! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! Ay, maldito Ay, maldito ¡Ay! Me salté ¡Ay! Se suelto ×le ¿Quién Bueno, ya está Completado Ya está Entonces nada más reclamo las recompensas y ya Ahí está el evento Y ya está Pues ya está A ver, déjame ver si dice algo más Este De Xiu Dice Ajá Genial, pero si encuentran algún problema Vamos a ver, le marcaré el mapa Le marcaré en el mapa No dice nada más Chale Bueno Hasta aquí el video Muchas gracias a los que se quedaron viendo Una hora y media de este desmadre Ya saben si les gustó Sigan en mis No querá Ah sí, ya saben Si les gustó, suscríbanse Denle like, comenten y compartan Fíjale a la campanita En la campanita Para que te notifique Cada vez que subo un nuevo video Sigan en mis redes sociales Que son Twitter, Instagram Y el YouTube morado También pueden seguirme En la plataforma Verde Así que hasta luego Cuídense Gracias a todos Gracias.